Aunque sufres y me extrañas Aunque llores cada tarde Aunque no puedas olvidarme No pedirás perdón Aunque yo me vuelva loco No me disculparé tampoco Somos idiotas, somos tontos Nadie se equivocó Nuestro amor no acabó Nosotros lo hicimos pedazos Pudo ser mucho mejor Y nos ahogamos en un vaso Y por orgullo los dos Buscaremos amor En el calor de otras personas Y aunque podamos llenar en nuestra piel de pasión Me sentiré solo y tú sola Los dos pensando en los dos Y así terminará nuestra estúpida historia Y no ser orgullosa chiquitita Así suena conmigo norteño Nuestro amor no acabó Nosotros lo hicimos pedazos Pudo ser mucho mejor Y nos ahogamos en un vaso Y por orgullo los dos Y por orgullo los dos Buscaremos amor En el calor de otras personas Y aunque podamos llenar en nuestra piel de pasión Me sentiré solo y tú sola Los dos pensando en los dos Y así terminará Nuestra estúpida historia ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!